Momento a momento, como un pasatiempo, me quedo flotando en el espacio que hay entre dos pensamientos Paro, miro, antes de cruzar la calle, traigo la medicina fina en los detalles pa' que tú lo goces fuerte Camino sin miedo, me protege la fuente y todo lo que tú piensas ya en tu mente crece El día de mañana va a crear lo que acontece En esta vida vamos creando lazos que yo me quiero llevar Y tú me miras con esos ojitos rojos que yo me quiero llevar Y este mundo Diferente Hoy te ando Con la mente Vuelvo a respirar, conciencia de lo que pasa, nariz afuera vamos a separarnos de la masa, mi alma es libre Reza por consuelo, ángeles bajan a salvarnos de este encierro, un nuevo camino ya no se puede volver, respeta la mamá tierra y todo se va a resolver, se cae la ilusión del consumo exagerado, que muchos se despierten no lo tenían planeado Y en la mente universal la cura, liberanos de la noche oscura Y en la mente universal la cura, liberanos de la noche Y este mundo Y este mundo Diferente Y este mundo Diferente Bendición Y dulzura Y dulzura Creación De la más pura Bendición Y dulzura Bendición Bendición Gracias por ver el video.